Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos Calientes. ¿Cómo estáis chicos? Espero que muy bien. Estamos acabando el año y entonces este vídeo que os traigo esta tarde es, bueno, una reflexión es así como para acabar el año bien y empezarlo mejor. Así que sin más preámbulos, vamos a por ello. Cosas a tener en cuenta en cuanto a relaciones. Y sobre todo en la primera cita, las señales, incursiva, negrita, subrayado y con luminosos a los lados. Para que las veas bien. Ejemplo, el otro día quedé con un tipo, ¿no? Muy interesante, con mucho morbo. Y bueno, era nuestra primera cita, nos pusimos a ver pues de su vida, de la mía. Y en un punto de la conversación me suelta. Es que la gente se hace unos líos por no vivir el presente. A lo que yo le contesto muy digna, uy, tienes toda la razón. Yo es que soy muy de vivir el aquí y el ahora, here and now, vamos, super fan. Y entonces ya vuelvo a quedar con él, la cosa pues va hacia adelante. Y entonces ya empiezo a imaginarme con el vestido de novia, el brunch de los domingos, las nueve de mi en París. Y entonces, ¿qué ocurre? Eh, déjame llamar. Y entonces, en vez de aceptar que pasa de tu puto culo, eh, empiezas a analizar y autoengañarte. Que nos encanta el autoengaño. Es que ya sé lo que pasa, porque es que es un hombre tan altruista, entregado a su profesión, viaja tanto encima. O, ya sé, ay, pobrecito mío, es que como no ha conocido a su padre, encima su madre es lesbiana. El pobre es un patoso emocional, ¿no sabe cómo tratar a una mujer? Patoso emocional. Brunch de los domingos, viaja mucho, entregada a su profesión. Deja ya de autoengañarte. Que te ha dado una señal, que la tienes ahí delante, que te va a morder. Que con el autoengaño no llegas a ningún sitio, vamos, conozco yo a muchas que han ganado Oscars con el autoengaño. Bueno, yo sin ir más lejos, he estado nominada unas cuantas veces. Pero por suerte, gracias a mis terapias, eh, gracias a ellas he salido de la catástrofe más absoluta. Pero es que he tenido que hacer unas cosas, es que una vez me enganché de un tipo, con el que había estado un mes, tampoco te creas que había estado tanto, suficiente para pegarme yo una paja mental. Y bueno, mi terapeuta que entonces, harto de oírme mes tras mes, hablar del mismo tipo, me dice mira Sonia, vamos a hacer un ejercicio, eh, el definitivo, con ese se te olvida. Vete a la ferretería, compra 8 metros de cadena, de la más gorda que tengan, eh, y imprimes una foto del tipo y entonces envuelves la cadena con la foto, tienes que llevarla durante 15 días contigo a todos los sitios y no se puede olvidar más de 15 minutos en ningún lugar. Porque si se te olvida, tienes que empezar desde el día uno. Yo he entregado la causa, me he ido a la ferretería, me compro 8 metros de cadena de la más gorda que tengan, que aquello era cadena de castillo, imprimo la foto, empiezo a hacer el ejercicio, lo llevo conmigo la cadena a todos los sitios. Con tan mala suerte que al quinto día se me olvida la cadena a media hora en mi casa, así que tuve que empezar al día uno. Total, que yo ya acabo el ejercicio, en vez de 15 días fueron 20. ¿Tú te crees que a mí el tipo se me olvidó después de los 20 días con la cadena a todos los sitios? No se me olvidó. Así que amigas, para evitaros cadenas, dolores de cabeza, acidez de estómago, pedirle al nuevo año que entra 100 kilos de autoestima y hacerle caso a las señales, haceros amigas de las señales, amigas íntimas, porque las señales son una cosa muy bonita, que te colocan en el aquí y en el ahora, en el momento, son muy reveladoras. Haceros amigas de las señales y dejaros de joderos, porque la única que os jodéis es a vosotras mismas y punto. Porque además el premio no te lo van a dar, mi amor. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, de ser así, manita para arriba. También os podéis suscribir a mi canal apretando el botón de suscribirse que está debajo. Y nada, os deseo todo lo mejor para este año nuevo que entra, mucho sexo, mucho amor, mucha abundancia, mucha salud, mucha felicidad, muchas risas. Y nos vemos pronto. Bye.